Música Cuando en 1443 Gutenberg hirió una forma más rápida y barata de producir Biblias seguramente nunca imaginó que su nuevo invento la imprenta vendría a acelerar de forma vertiginosa la evolución del conocimiento, de la misma ciencia y la tecnología pero sobre todo dar un paso trascendental a una nueva era económica la industria Iniciando por el alfabeto con el que se logró expresar conceptos la imprenta nos ayudó a reproducirlos y difundirlos es así como el hombre fue capaz de elaborar ideas, analizarlas y conectarlas unas con otras y si a esto agregamos la tecnología como una herramienta que nos acerca en espacio y en tiempo que nos permite acceder a información de cualquier lugar y en cualquier momento nos encontramos ante una era en que podemos ser verdaderamente creativos si somos capaces de utilizar las nuevas tecnologías no para dominar, si para animar no para ratificar, sino para cuestionar por lo que los líderes sociales también aparecen como un líder importante y en todos esos líderes sociales me refiero a los docentes pasamos a la siguiente por favor este es el contenido de la plática del día de hoy hablaré un poco de la importancia de la investigación la veré desde el modelo virtual y a distancia y hablaré de la formación investigativa con el papel del docente y el papel del alumno sin duda me gustó mucho como empezó Marilén la verdad es que no hay una gran diferencia entre hacer investigación en el sistema tradicional en el sistema presencial y en el sistema virtual de distancia y en mi plática he querido regresarme a la parte que los norteamericanos, los gringos para nosotros llaman back to basics todo este contenido me llevó a prepararlo a través de ir a las bases regresar a la parte de sus raíces siguiente por favor bueno esta es una ilustración muy rápida la investigación debe permitir al investigador aportar un nuevo conocimiento y es precisamente en estos momentos donde esto se genera en una importancia extrema hasta el año 1750 se generó una cantidad de conocimiento X pero en el año de 1750 al año de 1950 todos los conocimientos que hubo antes se duplicaron ahora veamos lo que sucede después de 1950 a 1975 se vuelve a duplicar la cantidad de conocimientos que había en la tierra y a partir del año de 1975 se ha duplicado cada cinco años el día de hoy se duplica cada dos años y a partir del 2006 los conocimientos se estarán duplicando cada tres días entonces ¿por qué debemos de investigar? ¿para qué? pues para documentar los problemas cotidianos para tomar decisiones y entender los fenómenos ¿y para qué no hacemos la investigación? para una persona obviamente para un grupo pequeño quizás o para una comunidad académica o académica científica siguiente y es el número uno de mi contenido la importancia en la investigación y me gusta mucho el modelo y además va a coincidir en una parte con lo que Marilén nos manejó las dimensiones de la investigación la dimensión especulativa pretende investigar sin saber esto es sin saber para qué convierte a la acción educativa en problemática y peligrosa cuando no es irresponsable la dicotomía entre lo especulativo y lo práctico resulta incoherente con la naturaleza misma de la investigación que tiene las metas a lograr su misma justificación después tenemos la dimensión teórico-científica sería la dimensión derivada del conocimiento empírico propio de la investigación mediante la cual se pueden establecer leyes científicas de carácter explicativo sean causales o meramente destructivas investigar sin tener en cuenta las teorías científicas equivale a un actuar meramente intuitivo rutinario donde la práctica no encuentra razones extrasubjetivas si se contrapone la teoría con la práctica es necesario tener accesibilidad al bagaje al background al repertorio de conocimientos porque deben ser decisiones realizadas científicas y no solo pensamientos personales sencillamente porque afectan esas decisiones a otros después viene la dimensión normativa la dimensión normativa supone la síntesis de las dos anteriores la dimensión especulativa surge del deber ser que marca los fines y de la dimensión teórico-científica derivada del cómo hacer que señalan obviamente las leyes científicas es que actuar normativo en función de conocimientos científicos es lo que conocemos como dimensión tecnológica del quehacer educativo y finalmente a la que voy a hacer referencia quizás a lo largo de mi presentación y me quiero unir a la parte que ya manejó Marilén la dimensión artística que no implica incompatibilidad con las anteriores sino la adaptación de la última en la realidad de la educación la acción investigativa cobra así una perspectiva de creación porque el investigador ha de adaptar las normas tecnológicas a las situaciones concretas siempre particulares en algunos aspectos estos requerirán de respuestas también particulares para los cuales se requiere imaginación adaptabilidad capacidad de improvisación incluso y sin que todo ello deba ser el principio permanente de la actuación si lo vemos en esta última parte la imaginación la adaptabilidad la capacidad de improvisación pues estamos hablando de una obra de arte los seres humanos tenemos la capacidad de ser innovadores en diversas áreas solo es necesario que haya motivación intrínseca y extrínseca como un entorno que propice el desarrollo de la capacidad creativa innovadora el desafío es el contribuir significativamente a construir una sociedad basada en el conocimiento científico y creativo que afronte con eficacia y equidad los grandes problemas a los que es necesario que la formación profesional la formación académica y la actualización estén encaminadas en un perfil de investigación que impacte las reformas sociales económicas políticas de nuestra sociedad la sociedad del siglo XXI siguiente bueno vamos a ver dos láminas después de esta el enfoque el enfoque que presenta esta es los enfoques de la investigación cualitativa mixta y cuantitativa y bueno ahí vienen la parte de las características los procesos y las bondades en el caso de la cuantitativa y la cualitativa la mixta como su nombre lo indica es una es una combinación de ambas en las características de la cuantitativa pues están las clásicas que conocemos hay que ser estadísticas hipótesis el análisis de causa-efecto y otro proceso debe ser un proceso secuencial deductivo y probatorio y analiza la realidad objetiva aquí está el enfoque de la investigación cuantitativo cualitativo ya no lo voy a repetir pero mencionaré los diferentes enfoques en ella menciono en ella los diferentes enfoques que se utilizan aclarando como lo menciona por ahí la autora Silvia Schmecker lo que puede en realidad distinguir a los investigadores entre aquí en su enfoque epistemológico y no a la selección de técnicas determinadas realmente lo importante es la forma de concebir los procesos el método porque arriba a explicación expectativa para la selección de técnicas a menudo es independiente del enfoque epistemológico del investigador las técnicas se seleccionan por un conjunto de factores adicionales entre los cuales debe pesar más la naturaleza de la pregunta de la investigación en sí cabe aclarar que también intervienen en otros factores que deben ser considerados el tiempo disponible los recursos que nos otorga el conocimiento previo sobre el tema específico y el grado de encadenamiento el estudio concreto o otros estudios sobre el mismo tema entre otros y después viene aquí en la lámina que ya está presente el proceso cuantitativo si ustedes se fijan este es lineal son las fases y van siempre una tras de otra todos los conocemos empezamos con una idea y bueno planteamos el problema revisamos la literatura visualizamos el alcance elaboramos la hipótesis y las variables desarrollamos el diseño definimos la muestra recolectamos los datos analizamos los datos y entregamos un reporte o elaboramos un reporte si pasamos a la siguiente por favor en la siguiente tenemos el proceso cualitativo si no me equivoco y aunque en este no tenemos la secuencia lineal a final de cuentas es el mismo el mismo el mismo el mismo proceso que hay que seguir aunque no no son dependientes uno de otro si quieren pasamos a la siguiente por favor y bueno pues aquí lo que tenemos es una imagen el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos territorios sino en tener nuevos ojos la frase de Marcel Proust y realizar investigación en el modelo virtual y a distancia es el tener nuevos ojos una nueva misión sobre todo basados en las herramientas actuales y en el entorno que propicia el desarrollo de la capacidad creativa e innovadora del alumno de tal forma que este afronte con eficacia y equidad los grandes problemas a los que se enfrenta este mundo actual este mundo globalizado siguiente para mí uno de los principales desafíos de las instituciones de educación superior es dimensionar que los entornos virtuales de aprendizaje son recursos cuyo empleo deliberado permiten la gestión del conocimiento permiten la gestión del desarrollo de competencias así como la contribución socialmente aceptable esto es decir representa el escenario para el desarrollo de las competencias dentro de una vasta clasificación de modalidades educativas como E-Learning B-Learning M-Learning C-Learning sin embargo no deben perder de vista que el aprendizaje es lo relevante es decir el learning es el foco principal de lo virtual no solo sus prefijos lo anterior resulta fundamental para la gestión y regulación de la educación a distancia por citar un ejemplo es inadmisible continuar por décadas escuchando argumentos cuya preocupación principal es asignar las etiquetas de online virtual a distancia mediada por computadora no convencional etcétera o peor aún seguir cultivando las falacias de una educación de segunda y de su complejidad de implementación o simplemente de alterar el estatus cubo de los sistemas académicos administrativos disciplinares o familiares es necesario para todos nosotros abrir el zoom en la perspectiva sobre el área de conocimiento en cuestión y estimular la educación sobre líneas específicas que contribuyan a la comprensión de lo virtual para ello se requiere una visión multidisciplinar un punto de encuentro de distintos campos de conocimiento que permitan clarificar que lo virtual no representa la juxtaposición de lo presencial y reconocer que es factible la transformación de la educación tradicional a la educación no solo mediada o apoyada sino amalgamada con la tecnología si bien es posible cuestionarse si el desarrollo tecnológico precipita la obsolescencia de la presencialidad o replantea su concepción de omnipresencia también será factible postular que lo virtual emerge como un nuevo paradigma del pensamiento y que debe transformar los modelos educativos y que permite para atender la flexibilidad y la transversalidad anheladas de los mismos así como educar a las generaciones nuevas a la generación neta siguiente aquí hablamos de cuáles son los cambios derivados de la inserción de tecnologías de información en lo educativo y que se consideren más significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje y bueno ya yo en la parte individual en la relación alumno con contenido un curso en línea debe tener claramente definidos las metas el temario las actividades explicadas puntualmente de forma de evaluación y la rúbrica con la cual se evaluará el curso el profesor debe proporcionar la atención individual a través del foro ya que debe estar atento a participaciones preocupaciones de los alumnos aclarar dudas observar cuando algún alumno no se involucra motivando y retroalimentando constantemente de esto profundizaremos más adelante el curso debe tener una gran variedad de información actualizada que enriquezca su contenido además de las ligas de interés que propice que el alumno busque la información en diferentes fuentes así como que el alumno se convierte en un creador de su propio aprendizaje otra vez la parte creativa la parte de creación siendo una persona activa que crea descubre conceptos y los transmite a los demás a través de los medios las actividades de aprendizaje deben estar diseñadas de tal forma que motivan al alumno a investigar y conocer más acerca del tema por lo que la premisa de que el alumno aprende más haciendo construyendo el conocimiento evaluando analizando hechos sintetizando involucrándose con las fuentes de información y con otras personas en la red y luego construyen estructuras y imágenes mentales del más alto nivel deben estar presentes en cada una de las actividades a realizar siguiente en la diapositiva 13 la formación investigativa en el modelo virtual y a distancia generar una cultura investigativa contar con un capital humano en fin para poder hacer investigación en el modelo virtual y a distancia es necesario generar una cultura investigativa contar con un capital intelectual un capital estructurado por el capital humano el capital tecnológico el capital organizativo y el capital relacional y debe estar constituido por un conjunto de recursos y capacidades intangibles de diversas naturalezas con diferentes implicaciones se puede señalar que engloban un conjunto de activos y materiales invisibles o intangibles fuera de la balanza que permiten que la investigación funcione creando valor por sí misma estos dos aspectos intangibilidad y creación de valor constituyen elementos importantes a la hora de definirlo destacando que el capital intelectual no representa todos los recursos y capacidades intangibles para realizar una investigación en el modelo virtual y a distancia el capital humano se refiere al conocimiento útil que poseen las personas como individuos y como equipos de trabajo así como su capacidad de aprender regenerar y crear el conocimiento el capital estructural dado por el conocimiento sistematizado implícito explícito y el internacionalizado es un conocimiento que puede ser reproducido y compartido y de propiedad del modelo virtual y a distancia se divide en el tecnológico y organizativo el capital relacional está determinado por las vinculaciones entre el modelo virtual y a distancia y el entorno la formación investigativa en el modelo virtual y a distancia va enfocada hacia la reflexión del quehacer formativo desde los aspectos filosóficos que conlleva la investigación en el modelo virtual y a distancia hasta la práctica cotidiana de los educativos siguiente por favor el papel del docente dentro del modelo virtual y a distancia el rol del equipo docente en el modelo virtual y a distancia en el campo de investigación es el de guiar el proceso de la elaboración de la investigación y proporcionar al alumno el esquema teórico y práctico con información y experiencias que dan el sustento de la práctica educativa así como una planeación de estrategias de actividades que facilitan la elaboración de cada una de las etapas de acuerdo al enfoque de investigación seleccionado las actividades de aprendizaje incluyen lo que mencionamos anteriormente lectura crítica el planteamiento del problema los alcances limitaciones el escenario los participantes los instrumentos de utilizar el procedimiento y el análisis de los resultados hasta llegar a los resultados y las conclusiones de lo encontrado cada uno de estos pasos es fundamental que el docente lleve un acompañamiento total para que el alumno pueda lograr aprendizajes significativos exitosos y desarrolle los valores de actitudes y las realidades requeridas es muy importante el acompañamiento del docente no lo debemos dejar a un lado en ningún momento siguiente diapositiva seguimos el papel del docente dentro del modelo virtual actualización y capacitación constante estar actualizado en las tendencias actuales de la investigación estudiar y actualizarse constantemente en el área del objeto del estudio uso de la plataforma amplio conocimiento y manejo de la plataforma trabajar dentro de la plataforma lleva un foro para realizar asesoría cuya función principal sea transmitir transmitir conocimiento y aclarar dudas dar seguimiento de una manera ordenada y sistemática estimulación del interés de los alumnos por investigar quizás esta es la parte más retante para nosotros los docentes y por principio de cuentas el profesor debe ser el primer apasionado apasionado por esa área del conocimiento apasionado por la misma investigación apasionado por transmitir ese entusiasmo al alumno por investigar además debe poseer las competencias que le permitan orientar al alumno sobre lo que implica un aprendizaje autónomo y autorregulado lo cual es un reto y esto sin duda es una de las causas de abandono de las investigaciones la planeación y requerimientos del curso de investigación se exige al profesor contar con un diseño de su curso mucho más detallado tener muy claro el tipo de tecnología por usar los grandes grados y tipos de interacción que se tendrán la forma de hacer llegar a los alumnos los materiales la asignación de actividades de aprendizaje y en tiempos bien delimitados entre otros organización y claridad en la presentación de ideas organización y la claridad es un aspecto fundamental que el profesor debe asegurar desde el diseño del curso el cual debe ser coherente entre fines y medios para alcanzar el profesor debe mostrar una alta competencia en cuestiones de comunicación escrita como recurso esencial para aclarar y resolver dudas y finalmente el calendario de actividades aquí hay que ser muy fritos tener mucho rigor en un calendario con todas las actividades y rubricas que vayan guiando al alumno siguiente diapositiva continuamos con el papel del docente dentro del modelo virtual cultura de servicio hay que utilizar un lenguaje respetuoso y cordial usar siempre el lenguaje que invite al trabajo colaborativo y productivo se fomenta un ambiente virtual y de confianza seguro ameno y de responsabilidades compartidas la sensibilidad para captar el progreso en el aprendizaje de los alumnos es un reto que se presenta como la dificultad para captar el proceso del alumno a distancia por lo que el profesor debe tener las competencias para captar el proceso de los alumnos a partir del lenguaje escrito acompañamiento manifestar su presencia y acompañamiento al alumno en todo momento promover una relación sana con los alumnos el profesor debe mostrar a los alumnos lo que es apropiado e inapropiado para el ambiente virtual llamémosle normas de ciberetiqueta bueno así las llaman el alumno debe contar con un consejero un asesor o tutor y probablemente algún experto en tecnología que le ayude la participación de los alumnos se debe promover en los foros no cayendo en solo el cumplimiento y la entrega de productos que sirvan para la evaluación estar atento a las aportaciones dando retroalimentación específica siendo constante y aclarando oportunamente dudas y detectando ausencias facilitar los procesos en los foros de prácticas el papel del asesor de aprendizaje será el de promover la participación y respaldar conceptual y metodológicamente al alumno promover la utilización de la comunicación argumentada y bueno otro reto y difícil paradigma de romper de los que hemos estado en enseñanza tradicional pues la evaluación desde un principio los alumnos deben de conocer los parámetros con los que se les evaluará en el modelo virtual y a distancia el cual debe estar basado en el diseño del curso ese diseño es el que debe marcar los alcances y las limitaciones la evaluación tiene que ser continua revisando las aportaciones y dando una retroalimentación clara y concreta es decir el asesor de aprendizaje debe retroalimentar sus trabajos explicar las opiniones que de él se genere guiándose de los instrumentos de evaluación y cumpliendo con la fecha estipulada en el calendario asistencia y puntualidad total en la presencia virtual del docente respuesta a correos y foros máximos en un máximo de no mayor a 24 horas igual en la retroalimentación establecer normas claras y cumplir con ellas es fundamental como se mencionó anteriormente y que haya presencia y acompañamiento del alumno estableciendo un ambiente amigable y de interacción aumentar la comunicación moderar la conducta social siguiente diapositiva algo muy importante promover la producción de conocimientos alentar desarrollo cognoscitivo procesos metacognitivos los valores y actitudes propicios al aprendizaje a bienes virtuales tomando en cuenta que los seres humanos por naturaleza tenemos la capacidad de ser innovadores en diversas áreas por lo que es necesario que el docente promueva la motivación intrínseca y extrínseca del alumno de tal forma que cree una nueva cultura rompa las rutinas tradicionales y definitivamente acabe con la resistencia al cambio diapositiva 19 por favor papel del alumno dentro del modelo virtual de distancia el rol del alumno es estar el rol del alumno es estar comprometidos con su propio aprendizaje por lo cual su papel exige cumplir con las actividades de búsqueda de información aplicación de estrategias para el procesamiento de la información y una autoconciencia en relación con sus procesos de aprendizaje y desarrollo tu capacidad de análisis síntesis interpretación y evaluación podemos pasar a la diapositiva 20 por favor continuamos con el papel del alumno dentro del modelo virtual tener una conducta de honestidad calidad en sus trabajos manejo de la plataforma utilizar el lenguaje mantener constante comunicación atender a los requisitos y condiciones de calidad de cada trabajo en el foro se deberán colocar las condiciones de calidad de requisitos la modalidad de trabajo la bibliografía fechas de entrega asesoría y criterios de evaluación el participante el participante del curso debe revisar cuidadosamente estos elementos pues con ellos se valora su trabajo hay que utilizar un lenguaje respetuoso cordial siempre un lenguaje que invite al trabajo colaborativo productivo necesitamos un ambiente virtual de confianza seguro ameno y de responsabilidades compartidas vamos a pasar a la siguiente diapositiva la número 21 y algo muy importante así en este contexto de aprendizaje virtual es necesario que el participante se responsabilice debe adquirir una cultura innovadora que dé frente a los retos actuales para crear nuevos paradigmas que le ayuden a tener una visión y anticipar la solución de problemas que se puedan presentar en nuestro entorno esto es lo que nosotros buscaríamos hacer y desarrollar procesos de metacognición diapositiva 22 así mismo es importante considerar nuestro marco referencial en el campo de educación a distancia y la virtualidad los entornos de aprendizaje deben estar centrados en el estudiante no pueden ser de otra forma el eje de cualquier cosa es nuestro alumno pasamos a la diapositiva 23 por favor aspectos a destacar en investigación del modelo virtual de distancia pues hasta donde queremos llegar como institución que es una parte vital como definir las mismas líneas de investigación y quiénes son los responsables de ellas y la búsqueda extractiva de información que tenga una calidad científica en esas líneas y finalmente para concluir llegamos a la diapositiva 24 que es una reflexión final desde sus inicios la investigación ha buscado influir en la toma de decisiones y si visualizamos a la investigación como el conjunto de acciones sistemáticas y deliberadas que conducen la formulación diseño y producción de nuevos valores teorías modelos sistemas medios evaluaciones procedimientos pautas de conducta en los procesos educativos es factible aposar que la innovación en la formación de la investigación en el modelo virtual de distancia debe ir encaminada a que los proyectos de investigación promuevan la innovación e impacten a una sociedad en constante cambio que reflejen una visión amplia iluminen la realidad desde nuevos ángulos y permitan descubrir nuevos problemas así como las causas y las consecuencias de los mismos Fernando Reimers señala que la investigación más completa no sólo obtiene información y analiza los datos para describir una situación sino que construye una explicación o aporta una interpretación de esa situación finalmente Silvia Schmechels solicita a los investigadores que comprometan a perseguir el impacto de las verdades descubiertas propone a quienes participan en la toma de decisiones que conozcan los resultados de las investigaciones que lean los ensayos de los investigadores que escuchen sus comparecencias públicas que dialoguen con ellos y se conviertan en ávidos críticos consumidores de la investigación para que esto inspire y favorezca y fundamente la innovación posterior aquí me recuerda en uno de mis últimos viajes en Colombia la afirmación de una autoridad de que en la parte educativa la formación virtual no era efectiva al grado de que estaban cancelándola y todo esto me hizo reflexionar al momento de estar preparando esta presentación porque si todos los que estamos haciendo educación a distancia lográramos a través de los trabajos investigativos tener el soporte de que la parte del autoestudio la parte de la autorregulación está generando profesionales mucho más preparados y mucho más conscientes de las necesidades actuales podríamos haber ayudado a que esa participación de la autoridad no hubiera sido tan desafortunada y para mí el desafío de la formación investigativa en el modelo virtual de distancia es el contribuir significativamente a construir una sociedad basada en el conocimiento con una cultura innovadora un estilo de vida que lleve al investigador a un proceso de pensamiento reflexivo y creativo y pues la solución de problemas siendo así necesario que la formación profesional la formación académica la actualización esté encaminada a su perfil metacognitivo de la investigación que impacten las reformas sociales económicas y políticas de nuestra sociedad a su perfil de la investigación a su perfil